Las piernas de Doña Leticia brillaban con luz propia la pasada semana y lucían más suaves y bronceadas que nunca y, además, sin medias. Ante este fenómeno de belleza tan extremo nos hemos preguntado, ¿cuál será su truco? Lo conocemos y adelantamos que este truco ya lo conocen otras celebrities como Paula Echevarría o Rihanna, entre otras. Doña Leticia no utilizó medias en la entrega del premio de periodismo Francisco Cerecedo en el Hotel Riz de Madrid la pasada semana. Esta apuesta de vestuario y su reluciente bronceado supuso un revuelo mediático que ya se larga varios días. La reina acudió a la cita con mini vestido blanco de la firma española Teresa Elvig. No fue su mejor apuesta, dicen, pero ella brilló, por lo menos su tez y belleza, como nunca hasta ahora. Y sin medias, este hecho de no llevarlas ha llamado la atención a todo el mundo no solo por la época del año en la que nos encontramos, sino por lo curioso que es que sus piernas brillasen tanto y pareciesen tersas y suaves. ¿Cuál es su truco de belleza? Lo sabemos. Su secreto no es nuevo, dado que ya lo han utilizado estrellas de Hollywood y cantantes cuando desfilan por las alfombras rojas más fotografiadas de todo el mundo. El pasado miércoles, la reina Leticia hizo suyo el truco de las famosas para lucir piernas suaves y brillantes, sin necesidad de utilizar medias. Se conocen como medias de bote, las cuales ya han seducido a artistas de la talla de Paula Echevarría, Rihanna, Ana Tabay o Cati Blanchet. Paula Echevarría es una de las celebrities más seguidas en nuestro país y es por ello que tiene que estar siempre perfecta y a la última. Por ello, según revela el portal Vanitatis, la actriz luce unas piernas perfectas en todas sus apariciones públicas gracias a las medias de bote. ¿Pero qué son las denominadas medias de bote? Se trata de una loción corporal que se extiende por el cuerpo porque sus partículas reflectoras de la luz hacen que las piernas luzcan con un brillo suave y natural, como si se tratase de unas medias. Ideal el efecto. Otra que se ha apuntado a la fiebre de las medias de bote es Rihanna. Este maravilloso producto viene a sustituir a las medias tradicionales, que no ayudan a la puesta en escena de las famosas cuando posan ante las cámaras. Los flashes pueden hacer juegos extraños de luz cuando son reflectados en las medias, pero con esta loción corporal se soluciona ese problema. Un invento que ya es conocido por sus clientas más VIP como el Photoshop cosmético y que para artistas de la talla de Rihanna es perfecto en momentos del año de máximo calor o para sus conciertos. No debe resultar fácil pasar de ser una edulcorada chica Disney a una reputada actriz dramática como es Anna Tabai, pero ella lo ha logrado. En la vida real, sigue teniendo ese aire de buena joven de familia católica, cuyo único pecado fue salir con el hombre equivocado. Luego halló la felicidad junto a Adam Suleman y hace un año fue madre de un niño, Jonathan. Como no podía ser de otra manera, Anne, que tiene una piel también muy blanca, hace uso de las medias de bote cada vez que puede. Desde que anunciaron su separación junto al término con St. Wilson Coplin dejaron claro que no iba a ser una separación al uso, Gwyneth Paltrow y Chris Martin sobre todo y por encima de todo son padres. La expareja mantiene una fantástica relación por el bien de sus hijos, Apple, de 13 años, y Moses, de 11, y es habitual verles compartir juntos su tiempo libre, vacaciones o días como acción de gracias. La última fotografía viene a demostrar que son una modern familia en toda regla y es por ello que en las últimas horas la actriz se ha convertido en noticia. También porque es otra de las famosas de Hollywood que utiliza las medias de bote. Cati Blanchett ha sido una de nuestras musas predilectas desde la primera vez que la vimos a gran escala. Su presencia nunca pasa desapercibida y justo ahora que acapara las pantallas con ese sofisticado magnetismo del cual ha hecho gala por más de dos décadas y 35 largometrajes, aquí recorremos sus mejores roles antes de un próximo arsenal de proyectos, entre los que se incluye Ocensei junto a Sandra Bullock, Anna Tavai y Rihanna. Y claro, para lucir así de bella en festivales o eventos, la actriz, que se caracteriza físicamente por lucir una tez muy blanca, también cuenta con una gama de colores de medias de bote apto para su tono y lucir así de sexy. Les, la reina Leticia hizo suyo el truco de las famosas para lucir piernas suaves y brillantes, sin necesidad de utilizar medias. Se conocen como medias de bote, las cuales ya han seducido a artistas de la talla de Paula Echevarría, Rihanna, Anna Tavai o Cati Blanchet. Paula Echevarría es una de las celebrities más seguidas en nuestro país y es por ello que tiene que estar siempre perfecta y a la última. Por ello, según revela el portal Vanitatis, la actriz luce unas piernas perfectas en todas sus apariciones públicas gracias a las medias de bote. ¿Pero qué son las denominadas medias de bote? Se trata de una loción corporal que se extiende por el cuerpo porque sus partículas reflectoras de la luz hacen que las piernas luzcan con un brillo suave y natural, como si se tratase de unas medias. Ideal el efecto. Otra que se ha apuntado a la fiebre de las medias de bote es Rihanna. Este maravilloso producto viene a sustituir a las medias tradicionales, que no ayudan a la puesta en escena de las famosas cuando posan ante las cámaras. Los flashes pueden hacer juegos extraños de luz cuando son reflectados en las medias, pero con esta loción corporal se soluciona ese problema. Un invento que ya es conocido por sus clientas más VIP como el fotógrafo. Las piernas de Doña Leticia brillaban con luz propia la pasada semana y lucían más suaves y bronceadas que nunca y, además, sin medias. Ante este fenómeno de belleza tan extremo nos hemos preguntado, ¿cuál será su truco? Lo conocemos y adelantamos que este truco ya lo conocen otras celebrities como Paula Echevarría o Rihanna, entre otras. Doña Leticia no utilizó medias en la entrega del premio de periodismo Francisco Cerecedo en el Hotel Riz de Madrid la pasada semana. Esta apuesta de vestuario y su reluciente bronceado supuso un revuelo mediático que ya se larga varios días. La reina acudió a la cita con mini vestido blanco de la firma española Teresa Elvig. No fue su mejor apuesta, dicen, pero ella brilló, por lo menos su tez y belleza, como nunca hasta ahora. Y sin medias, este hecho de no llevarlas ha llamado la atención a todo el mundo no solo por la época del año en la que nos encontramos, sino por lo curioso que es que sus piernas brillasen tanto y pareciesen tersas y suaves. ¿Cuál es su truco de belleza? Lo sabemos. Su secreto no es nuevo, dado que ya lo han utilizado estrellas de Hollywood y cantantes cuando desfilan por las alfombras rojas más fotografiadas de todo el mundo. El pasado miércol sop cosmético y que para artistas de la talla de Rihanna es perfecto en momentos del año de máximo calor o para sus conciertos. No debe resultar fácil pasar de ser una edulcorada chica Disney a una reputada actriz dramática como es Anna Tabai, pero ella lo ha logrado. En la vida real, sigue teniendo ese aire de buena joven de familia católica, cuyo único pecado fue salir con el hombre equivocado. Luego halló la felicidad junto a Adam Suleman y hace un año fue madre de un niño, Jonathan. Como no podía ser de otra manera, Ann, que tiene una piel también muy blanca, hace uso de las medias de bote cada vez que puede.